¿Qué es el proceso de dirección y control? Los estándares van ligados a cuatro elementos también dentro de estándares y esos cuatro elementos son calidad, cantidad, tiempos y costos, es decir, cómo puedo organizar y cómo puedo generar un control dentro de las organizaciones y dentro de los procesos productivos orientados a unos estándares de calidad, es decir, unos atributos, unas condiciones y unas características especiales que me certifiquen que los procesos están dentro de unos parámetros de calidad establecidos. Cuando hablamos de estándares de cantidad dentro de las organizaciones, también estamos orientando a todo lo que es medible, lo que es susceptible a que sea medido y que debe tener unas cantidades estandarizadas. Dentro de esos estándares de cantidad también va muy ligado a lo que puede ser de calidad, también va ligado a lo que son ventas, va ligado a todo lo que sea susceptible a esa medición y que se pueda controlar y que requiera un proceso de control, pues estaríamos hablando de lo que son estándares de cantidad. También hay unos estándares de tiempo y dentro de las organizaciones tenemos tiempos desde que se hace la recepción quizás de una materia prima de un pedido hasta que se procesa y se satisface al cliente a través de la entrega de un producto final. En ese sentido, los estándares de tiempo deben ser también considerados dentro de una etapa de control organizacional porque es la única manera que sabemos si se están cumpliendo dentro de lo que está planificado. Es decir, yo puedo generar control en la etapa de adquisición de materias primas y de requerimientos para saber cuánto tiempo estoy tardando en adquirirlas y cuánto tiempo estaba presupuestado. Después de hacer ese balance, pues conoceremos si se están cumpliendo los objetivos que se han tenido en cuenta desde la planificación. También puedo controlar los tiempos dentro de un proceso productivo. Es decir, cuánto me estoy demorando o cuánto se está empleando para llegar a determinar un proceso, para llegar a generar tareas y actividades dentro de mi proceso productivo. Y saber si quizás estoy alterando los costos por sobreponer el tiempo con lo que estaba estandarizado y con lo que estaba planificado. Es decir, cómo puedo hacer una trazabilidad dentro de un proceso de control que me permita garantizar que lo que se planificó se esté realizando como estaba. Y también hay unos estándares de costos y esos estándares de costos me permiten identificar si realmente estoy empleando los mismos rublos, las mismas cantidades de dinero que tenía presupuestado. Y para eso son importantes los presupuestos y la planificación. Y es que yo veo determinar cuánto me vale o cuánto me cuesta determinar un proceso o llevar a cabo una actividad que me permita generar un bien o un servicio. Y dentro de las organizaciones, si yo tengo presupuestado esos costos, pues debo estarlo monitoreando a través de esa etapa de control y haciendo unas auditorías que me permitan identificar unos sobrecostos para poder generar unas acciones de mejora, unas acciones correctivas que no vayan a sacrificar al final del proceso quizás la utilidad que se había presupuestado también. Dentro de esa etapa de control, también otro de los elementos es la evaluación del desempeño y es la que me permite evaluar las competencias y las habilidades de los colaboradores en esos procesos que realizan dentro de la organización y es cómo puedo yo evaluar, cómo puedo generar unas políticas de control del desempeño pues para garantizar que también estén cumpliendo con lo que se tenía establecido. Otro de los elementos de control es la verificación del desempeño y es cuándo puedo yo conocer cuáles son esas actividades que realizan y los resultados si se están dando como los tenían presupuestados y como estaban esperados dentro de una planificación. Y por último, dentro de los elementos del control tenemos la acción correctiva y esa acción correctiva es esa etapa que me permite evaluar el desempeño de cada uno de cada uno de los procesos y que realmente sean acorde a lo que se tiene estandarizado. Es decir, que en la acción correctiva yo debo, uno, evaluar o ya he realizado la evaluación en el control, debo generar unas acciones que me permitan reorientar de nuevo los procesos, reorientar de nuevo las actividades hacia el marco de planificación que tenía establecido y estas acciones correctivas deben decir por lo menos cuándo se debe hacer, cuánto se debe emplear, cómo y dónde ejecutarse la acción correctiva para poder reorientar los procesos dentro de un marco de planificación y poder cumplir los objetivos organizacionales. De esta manera y conociendo cada uno de los elementos del control, podemos llegar a generar monitoreos en el proceso y auditorías que garanticen el cumplimiento de un plan establecido entre las organizaciones. Muchas gracias.